El torbellino, de los acontecimientos diarios, adormece el intelecto. Nos limitamos a sobrevivir, a terminar un día para empezar el siguiente. La colección de historias cortas Goiter, de Josh Pettinger, nos saca del letargo cotidiano, mostrando una realidad que preferimos ignorar. Camufladas de sinceridad por una propuesta visual inocente, el autor conecta el estilo underground con la línea clara, para acercar esta obra al lector desprevenido. Es una treta bien urdida. Nada más abrir el cómic, la mirada cae atrapada por la melancolía que anida en la ilustración. Honestamente, no hay espacio para la ilusión. Y, sin embargo, aceptamos la veracidad de las tramas, aunque sean abstrusas o trágicas. Por eso nos engancha. Sin hacer énfasis en las circunstancias de cada cual, a veces azarosas, a veces tóxicas, siempre hostiles. Las tramas son de lo más variopinto. Vidas saciagas, experimentos, homicidios y una colección de seres humanos extraídos de los límites de la normalidad. Los protagonistas aceptan su destino sin estridencias y ese hecho empuja la reflexión. ¿Debo aceptar la vida como es o puedo hacer algo por cambiar mi destino? El ser humano, antes de decidir, echa la vista fuera. Hay un regusto bollear para saber que hay alguien que está en peores circunstancias que tú. Esa atracción malsana, por la desgracia ajena, proporciona un espacio cómodo desde donde observar. Las viñetas, perfectamente delineadas, crean una atmósfera de resignación, como si nada pudiera avanzar. Blanco y negro o una reducida selección de colores refuerzan la sensación de que hay pocas opciones de cambio. Las repeticiones visuales forman una trama geométrica que se combina con perspectivas isométricas aportando una sensación de irrealidad. En otras ocasiones, la ilustración bidimensional imprime un toque de caricatura que contrasta con la contundencia de los diálogos. Conversaciones breves y aceradas, o silencios interminables, capaces de transmitir falta de empatía o violencia soterrada. Según Pettinger, las cosas son de una determinada manera. Da igual lo que venga, usted no podrá hacer nada para enfrentarse al absurdo. Eventualmente, todo puede ir a peor. Os queda el consuelo de disfrutar del presente. Las repeticiones Gracias por ver el video